6 de la madrugada en Talca. El frío cala los huesos tanto como el sueño a los habitantes que comienzan su jornada. No a todos. Al cobijo del carbón que chisporrotea en distintos puntos de la capital del Maule, para algunas no hay tiempo de quejas sobre la temperatura ni de lo pesadas que esta vez pudieron haber estado las sábanas. Es que precisamente ellas, con su producto, le dan energía a los soñolientos y cobijo a los entumidos. Las churrascas son lo suyo. Apetecido alimento mañanero, es tanta la salida que solo con la aparición, de los rayos del sol y la disminución de clientes tienen espacio para hablar. Partimos chiquititos. ¿Cómo partieron? Partimos, imagínse, con 5 kilos. ¿5 kilos? 5 kilos de harina. ¿Para llevar? Y la vendimos, entonces el otro día con esa plata compramos más y así empezó. Yo sabía, claro. Empecé con un bracero. Y empecé de a poquito, de a poquito, después salí aquí a la calle y después ya me fui instalando. De mona, porque le aprendí a mi mamá a hacer churrasca y quería hacer lo mismo. ¿Ya? ¿Pero ella también vendía? No, no vendía, hacía para nosotros, no. Mujeres que componen lo que llamaremos la ruta de las churrascas. Los ingredientes que se pueden contar. ¿La harina o vos? ¿La harina? La grasa, leche, aceite. Ya, hasta ahí no me ha llegado. Diferentes formas de preparar. La gente prepara con margarina, bicarbonato, otras personas le ponen imperial, otras personas le pueden poner aceite. Es la receta de uno. Y la receta es la que tiene que uno reservar. ¿Ese es el secreto? Es el secreto realmente, vos. Harina, no le echamos bicarbonato, le ponemos polvo, echamos margarina en vez de manteca, la hemos hecho hasta con aceite. He hecho también nutricionéticas. Han quedado muy ricas con tres cereales. Lo concreto, tortilla o pan delgado sin levadura que se cocina en una parrilla con las brasas del carbón. Tradición campesina que comenzaron acompañándolas con margarina, jamón o queso. Ahora se suman la palta, el arrollado, pernil, ave mayo e incluso carne mechada. Distintas recetas para diferentes combinaciones como respuestas tiene el origen del nombre. Porque son aplastadas, se aplastan. Las abuelitas antes las hacían con la mano nada más. Se sentaban en un bracerito al lado y las iban achurrascando. La señora en el sur que estaba haciendo pan y quedó sin gas, tontera nada más, pero quedó sin gas. Entonces se puso ahí con un fueguito que tenía puesto ella, se puso a hacerlas, a cocerlas en el fuego. Entonces la señora cuando la estaba haciendo, cociendo, se quemó. ¡Ay, churrasca! Dependiendo de la cantidad de ingredientes y del tipo, cuestan entre 500 y 1000 pesos. Junto a un té o un café, son el desayuno tradicional de miles de maulinos. Sacrificado oficio que también tiene sus anécdotas. Ya está la... el papá de la... ¿cómo se llama la niña? Bárbara Rebolledo. De Barbarita Rebolledo. También venía a buscar churrasca el papá y tortillas rescoldo. Y las llevaba para Santiago. ¿Ella de Tantio? Sí. Sí. Y las llevaba para Santiago y dice que hasta Felipe Camero haga comida de ahí y de esa. Todas las quemaduras que tengo. ¿Cuántas? ¿Varias? ¿Usted no ocupa de herramientas o nada? No, así nomás. ¿Por qué le gustaba? Porque no... con tenaza provee muy lento. Que tiene que estar ahí tratando de tomarla, agarrarla y no funciona. Con guantes tampoco me dio resultado. Todo el mundo recuerda a sus abuelitas cuando compran churrasca acá. Pongo que dice mi abuelita me hacía churrasca, mi abuelita... Y así como la receta se aprendió de la abuela, el concepto de familia se mantiene. Hermana, hija y yerno se han sumado al negocio. Y quiero que sigan los que quedan atrás después. ¿Eso le va a decir el negocio familiar? Sí, mío. ¿Pero todos trabajan aquí? ¿La hija o la hermana? Sí. ¿Y por qué se trabaja en familia? Porque yo le doy pega a todos. ¿Y cómo se llama usted? María Maturana. María. ¿Somos hermanos? Sí, tenemos el mismo apellido. Está muy hermano. ¿Estás como en la comercial del bajar? Perdón, fue hermano. Sentido del humor y cordialidad de estas mujeres, tal vez el ingrediente más especial y menos secreto de las churrascas talquinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!